El presidente quiere apropiarse de la Suprema Corte de Justicia para hacer su voluntad porque como le han declarado inconstitucional varias leyes que él ha querido imponer porque él quiere controlar a las instituciones, él quiere que desaparezca el INAI ¿Por qué quiere que desaparezca el INAI? Pues porque no le gusta la transparencia Él quiere que los ministros de la Corte hagan lo que él dice Por eso la oposición del Senado no votó el día de ayer a sus tres posibles candidatas no votó por ninguna Lamento que por primera vez en este siglo la ministra de la Suprema Corte de Justicia vaya a ser nombrada por el presidente y no por el Senado ¿Y a quién creen que va a responder ella?